JC García, su máxima seguridad al frenar, le ofrece la revisión de su vehículo y servicio a domicilio completamente gratis. Informes al teléfono 923-7575, búscanos en Praxedis, Balboa, 1705, casi esquina con Herón Ramírez, frente a la fiscal. JC García los invita a ver el partido Toluca contra América, este 2 de septiembre a las 12 del día por el Canal de las Estrellas.